Y ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas, mediante un comunicado oficial, ha establecido lo siguiente, informamos a la ciudadanía que en marzo y abril del presente año se han registrado varias situaciones sin precedentes a nivel nacional y regional que afectan directamente al sistema energético del país. La extensión de la sequía, el incremento de las temperaturas climáticas, la falta de mantenimiento a toda la infraestructura del sistema eléctrico en años anteriores y la presencia de niveles de caudales mínimos históricamente ha provocado que se activen todas las centrales de generación disponibles. Por lo tanto, hacemos un llamado cívico a todos los ecuatorianos a que apoyemos los esfuerzos para disminuir el consumo de energía en esta semana crítica, considerando que cada gota de agua y cada kilovatio no consumido cuentan para enfrentar juntos esta realidad. Con estos antecedentes y luego de realizar un análisis minucioso, debemos actuar de forma responsable con los ecuatorianos y se procederá a realizar racionamientos temporales para gestionar la demanda a nivel nacional. No hacerlo implicaría comprometer el suministro de energía para todos. Para los días de mañana y el miércoles se anuncia cortes de energía. Los horarios varían según la empresa distribuidora. Se ha establecido a cada empresa que mientras dure la medida, la suspensión sea siempre en una misma franja horaria con la finalidad de contribuir en la planificación de los ecuatorianos. Los pronósticos de lluvia para el martes y miércoles son alentadores. En tal sentido, el Comité de Crisis Energético se reunirá la tarde del miércoles para evaluar esta decisión con el objetivo de conseguir la disminución de estas medidas. Para mayor información pueden consultar sobre los horarios y sectores de desconexión en www.recursosyenergia.gov.es y a través de las páginas de las empresas de distribución.